Hola, buenas. Yo me llamo Antonio. Yo en Ayara. Y mi hermana va a hacer la canción del vaso. Es muy bonito cuando lo hace ella rápido, que cuando se lo enseñáis a vuestra amiga o a vuestros amigos, se van a quedar con la boca abierta. Bueno, os haría esto que no uséis. Uno de cristal, porque cuando hagamos una cosa fuerte o algo, pues se rompe y os podéis cortar, ¿vale? Es muy peligroso, la verdad. Bueno, con un vaso de plástico, ¿vale? Normal. Bueno, el primer paso es dar dos palmas. Segundo paso es con tu mano derecha, derecha, izquierda, derecha. Tres veces, ¿vale? Tercer paso es dar otra palmas y con tu mano derecha coger el vaso y llevártelo para tu derecha. Cuarto paso, cuando lo tienes a tu derecha, da otra palmas y con tu mano derecha la giras y coge el vaso de revés. Así. Y cuando queda esto, con la mano izquierda lo coges y sueltas tu mano derecha, ¿vale? Y con el culo del vaso, y con el culo del vaso arrastramos el culo del vaso y con la mano derecha lo coges y sueltas la izquierda. Cuando te queda en la izquierda, la izquierda la haces así en el suelo y con la derecha para el otro lado. Y ahora lo voy a hacer rápido, que es muy bonito, la verdad. Bueno, me ha salido regular porque si me cae, haré una. Espérate, lo voy a repetir otra vez y a ver si le sale mejor, ¿vale? Ahora sí. Bueno, feliz feria y que lo paséis muy bien. Chao.